¿Qué tal todos? Ya es Varsley aquí de nuevo con vosotros desde el Club de Gosto y Habaneras. Hoy quería hablar un poco de la pelvis, el centro de la pelvis a largo de la subida, el ángulo, la inclinación inicial y cómo se mantiene a largo de la subida hasta el final cuando se pierde algunos grados de inclinación. Entonces, veréis aquí que en el suelo tengo tres palos, tres palos en el suelo que va a representar, va a ser mi línea de guía para el centro de la pelvis y me voy a colocar ante la bola. Tengo la bola aquí en el suelo y me coloco ante la bola. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a juntar el palo con la vía de cinturón que va a representar el centro de la pelvis. Entonces, veréis aquí que el palo está prácticamente apuntando a la línea de palos que tengo en el suelo. Entonces, ¿qué es lo que se vería? Con un buen swing, un jugador profesional, verías típicamente en la subida de un jugador profesional, que empezaría con entre 20 y 25 grados de inclinación de la pelvis hacia adelante. Entonces, hasta bien entrada la subida, pues estos 20, 25, 20, 25 grados se mantienen. Entonces, si imagináis, si yo tengo este palo, un láser, saliendo del centro de la pelvis, pues trazaría una línea, o debería trazar una línea recta en el suelo. Entonces, la idea aquí sería, al arrancar, que estoy manteniendo el ángulo en la pelvis, entonces el láser seguiría apuntando hacia los palos que tengo en el suelo. Hasta esta zona de la subida, o sea, esta zona de la subida, cuando el brazo izquierdo está paralelo al suelo, pues se empiezan, se empiezan a perder, se empiezan a perder algunos de estos grados. Entonces, representando aquí en el suelo con el láser, pues qué pasaría, que al final de la subida, pues la pelvis acabaría perdiendo esos 2, 3, 4 grados al final de la subida, y el palo que tengo aguantado aquí en la vía de cinturón, empezaría a apuntar ligeramente por fuera de la línea de palos que tengo en el suelo. Bueno, ¿qué es lo que veo muy a menudo entre los alumnos? Quizás por una serie de razones no necesariamente conectadas directamente a lo que está haciendo la pelvis en sí, pero veo muy a menudo que el alumno ya empieza a perder el ángulo de la pelvis enseguida, y veréis aquí, ¿qué es lo que pasa? Que si la pelvis va un poquito hacia adelante, perdiendo este ángulo, el tronco, el tórax, la columna, se empieza a extender, se empieza a extender. Entonces, desde la perspectiva frontal, ¿qué es lo que pasa? Estoy aquí y empiezo a extender antes de tiempo la columna. Dejo de tener las alineaciones más favorables para utilizar el cuerpo de forma correcta en la bajada, no consigo rotar lo suficiente, estropeo posiblemente la secuencia en la transición y así la manera de llegar al momento de impacto. Entonces, muy importante entender y espero que esto os ayude a visualizar lo que debería estar haciendo la pelvis en la subida. Cosas que hacen que el jugodoro pierda un poco estos ángulos en la pelvis antes de tiempo, pues muy a menudo, pues una separación temprana de los brazos del cuerpo. El jugodoro arranca con los antebrazos y tira los brazos directamente hacia arriba. El jugodoro también, un desplazamiento, un desplazamiento de la cadera también puede provocar este desplazamiento a la derecha. Obviamente puede hacer que la pelvis empiece a subir. También un envío de la cabeza hacia adelante en el arranque también puede hacer que la pelvis empiece a perder estos grados. Entonces, espero que esto os ayude. Es una manera de visualizar un poco la subida. Imaginamos el láser saliendo del centro de la pelvis, la vía del cinturón, en este caso, y así manteniendo, trazando una línea recta en el suelo. Espero que esto os ayude y de aquí en poco estaré vuelto con vosotros con más vídeos y más información. Muy bien, muchas gracias. Adiós.